3, 2, 1, GO! Si, si me escucho. Bueno, aquí tenemos en Top 16. Roy contra Dream. Ganon contra Link. Héroe contra Villano. Este ha sido un match que siempre se ha pasado. Y siempre ha terminado en el mismo resultado, lamentablemente. A ver si de tantos offsets que ha habido este en el torneo, este es uno de ellos. Esperemos que si lo sean. Pero no hay que mostrarnos tan sesgadamente. Vamos a apoyar a los dos jugadores. Tenemos a Roddy y a Ganon. Ganon. Es que no está mal, eh. Dream se convierte en Ganon cuando juega Ganon. A ver, ya. Pues aquí vemos un up B que no alcanza a llegar. Y es la primera stock de Link. Ahora sí, ya. Muy bien. Tenemos ahorita un marcador favorable para... Ya nos quitaron la pantalla. Una nueva favorable. Este... Tenemos a Dream jugando contra Roddy. Este... Me gustaría ver qué estuviese pasando. Ya, podemos ver. Ya podemos ver qué nos está pasando. Aquí podemos ver que en este stock, el que tiene bajo control es Roddy. Y veamos si es capaz de terminar ese stock. Muy bien. Sacando bombas. Las típicas bombas de Rubén. Por las que no sepan o no saben o no conocen lo que nunca ha visto Rubén jugar. Rubén tiene una maña con las bombas. Y es increíblemente muy bueno. Este... Para sacarte de pedo y para escaparse de muchas cosas. Y ahí vemos cómo utilizó su Boomerang y su ser para capturarlo y sacarlo con un upper. Muy bueno de parte de Rubén. Pero todavía le falta un poquito más. Porque ahorita Dream tiene que ser que tiene la ventaja. Vamos a ver cómo es el Dream. El que está dominando el neutral. El que está dominando el centro del stage. Ajá. Y pues el que está a punto de perder las stocks es... Es Roddy, ¿no? Sería... Ese down throw a fair, pues termina las stocks. Era de esperar a Saveway. El fair de Ganon es monstruoso. Sí, no. Ese down throw a fair a... ¿En mi opinión es uno de los mejores fairs? No es el mejor definitivamente, pero es de los mejores. Es muy buen fair. Ajá. Le da... Le da muy buenas tools que no tiene Ganon en otros juegos. Es correcto. Y no solo eso... ¡Uff! Qué buen pivot grab se aventó. Sí, bastante rango. Muy buen rango. Muy buen frame data. Ajá. Muy buen shieldstone. Ahora... Ahí está... Otro. Down throw a fair. No hay mucho que se puede hacer. Si. Acaso haber hecho un día ir hacia atrás. En dado caso, tenemos que ver que Romance tiene que poner más las pilas. Porque está... Ahorita en una posición muy incómoda. También. Y Sper lo va a matar, claro. Ahora que mencionas lo de las bombas, se puede ver que Roy se aguarda una bomba. Para cuando alguien quiere jugar a grabarlo, pues la bomba lo va a zafar, ¿no? Sí. Se sale con daño, pero sale con daño. Se sale con daño, pero pues no le da un throw fair. Que la neta es una buena escapada que estás dando. Uy, eso le va a costar, sí. Y eso le cuesta el juego. Y eso le cuesta el juego. Y con mal DI, lamentablemente, eso le costó la stock y el juego. Tal y como dijimos, ese Fero es muy poderoso. Es capaz de hacer tantas cosas. Y vemos al Kike. El Kike por la banda, ¿eh? El Roy. Roy saca a Ike. Esto va a ser interesante. Vamos a ver cómo está el matchup de Ike contra Ganon. Sí, está interesante. Se está cantando, se está cantando. Esto está más serio de lo que debería ser. Ya sé. Pero bueno, comenzamos con la match. Tenemos al Kike para la banda. Contra otro Ganon. ¿El otro Ganon? Otro Ganon. Otro Ganon. El Dr Ganon. Tiene batada, güey. Sí, güey. Es un otro amigo, ese que la bata. Eh, le saca el diploma, güey. Como Dr Mario. Bueno, regresando a la match. Ahorita vemos a Ruben con un poco de ventaja. Parece ser que se estaba preparando mentalmente para sacar al Kike contra el Ganondorf. Se me hace un poco... Está empezando muy parejo. Pero ahorita... Perdón. Continúa, eh. Se está viendo muy parejo. Pero puede ser que no hay muchos Ikes que se ven por ahí. Entonces, también puede ser... Algo que le afecta a la Dream es no conocer al macho. Ajá. A ver qué tanto le afecta y a ver qué tanta ventaja le puede sacar a este Roddy. Ahora, ahí estuvo un counter... Ese bait del counter... Ajá. Lo terminó con un backer y pues no. No sé si fue realmente un bait, pero pues... Le jaló como bait supongo. Entonces es muy técnico. Pues estaba muy alejado como para querer counterearlo. Es correcto. Pues... Supongo que se podría verlo así. Pero pues no. El Side-B al Goldjump es muy bueno para Ike. Le da muy buen recovery. Muy bien. ¿Dónde está el modo? Ike gana. Ahí tenemos una situación de Edgar. No, no pasó nada. Según nuestras fuentes. Aquí podemos ver que en realidad es un matchup favorable para Ike. Pero... Pues no es cualquier gano en el que se está enfrentando a Roddy. Entonces... Es un gano de corazón. Es un gano que juega no solamente en melee, también juega tan bien en Project M. Y tengo entendido que comenzó en Project M y pues... ¿Anser? Ajá. No me sorprendería si... Que lo tenga muy buen dominado. Ajá. Lo tenga dominado. Y este Fer lo mata. Pauling Fer. Increíblemente muy fuerte. Que ahora un backer mata. Un backer. Termina la stock. Está un stock bajo Roddy. Pero pues a ver si el Ike es capaz de aventarse de ese comeback. Sí. Un buen forward smash se puede llevar a un stock. Veamos si es que pasa. No me agradó ese punish aparte de Ruben. No sé por qué quise ir por un grab rebraseado. Pero... Pues... Le intentó y no le cueló. El jab de Ganon sale demasiado rápido y no puede punishar. Quiere irse por algo pero... Está muy difícil. El jab es demasiado fuerte. Muy buen jab que tiene Ganon en este juego. Como un 50-50. De que si no... Si pones el escudo te puede grabar. A ver. Un down B. Un down B. raro pero le jaló. Un down B. Un down B medio rarillo pero le jaló. Entonces no podemos cuestionarlo. Ese side B. estuvo muy smooth. Pareció que le hizo que perra la pared. Va que era fair. Le está haciendo la pared de backers de Dreamwey. Y un down B en medio del side B y termina la stock. Si. Verlo saca el stage. Muy bien pensado de parte de Dreamwey. No mucha gente reaccionaria con el jab. Pues que tal si pongo un kill box enorme y ya. Si. Ahora vimos como Ruben mantiene ese intento de la ventaja con... De una stock nada más. Ajá. Y no solo eso. Y su left guard. Esta puede ser la última stock de Roddy de esta match. Veamos como resulta. Le está presionando demasiado el shield. Ya lo tiene muy pequeño y ya no se puede defender. Los uppers de Ganon. La reverse chilena y uno forward en neutral. Que le da y lo manda a volar. Y el up B está un poquito muy abajo. Y esta match se la lleva Dream. Muy bien de parte de los dos. Aunque definitivamente que estaba aquí dominando fue Dream.